Buenas, bienvenidos a este informativo de Canal San Roque en Internet. Hoy es 26 de mayo de 2010 y les informamos que el Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acogió en la tarde de ayer martes el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de mayo. Se registró la ausencia justificada de Salvador Romero y, entre otros asuntos, se trató la incorporación de Loli Marchena como concejal del PSOE, la liquidación del contrato con CESPA y la moción del Partido Socialista sobre los cursos de verano de San Roque, que solo contó con los votos favorables de PSOE y Partido Andalucista. Como asuntos de urgencia, el primero lo planteó el portavoz de USR, José Antonio Ledesma. Se trataba de instar al Ministerio de Fomento a que una vez que se le entregue el estudio sobre el cruce del Toril, que acaba de adjudicarse a una empresa, no retrase la ejecución. Y el segundo fue planteado por el alcalde, Fernando Palma. Se trató de dar cuenta del decreto ley con medidas aprobadas por el Gobierno central para reducir el déficit que afectan tan directamente a los ayuntamientos en lo relativo a la reducción de un 5% del sueldo de los empleados públicos y en la prohibición a las entidades locales de suscribir créditos a largo plazo en el año 2011. Otra noticia. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha señalado esta misma mañana de miércoles que están a la espera de la resolución por parte de los Ministerios de Política Territorial y del Interior con respecto a las cuantías de las ayudas a los afectados por las inundaciones y temporales sufridos el pasado invierno. El plazo para la presentación de los expedientes se cumple este viernes 28 de mayo. El regidor sanroqueño ha indicado que espera que la resolución se dicte en un periodo de tiempo lo más corto posible para poder atender las demandas y necesidades de estos vecinos y especialmente para conocer las cantidades que se asignan para reparar los desperfectos tanto al ayuntamiento como a los vecinos afectados. En San Roque se han visitado un total de 116 viviendas que han sufrido daños por las inundaciones y temporales. Finalmente han sido 79 familias las que han presentado expedientes solicitando las ayudas. El mayor número de damnificados en nuestro municipio se localiza en la zona de la estación. El alcalde ha destacado que espera una pronta resolución y una especial sensibilidad por parte del titular del Ministerio de Política Territorial, Manuel Chávez, con los vecinos afectados de la estación de San Roque. Continuamos con la noticia. Buena noticia, las obras de climatización del Teatro Juan Luis Galeardo podrían comenzar a finales de junio. Así lo prevé el concejal delegado de Cultura, Juan Carlos Galindo, quien ha anunciado que en los próximos días se conocerá cuál es la empresa adjudicataria de los trabajos acogidos al Plan E por un importe de 270.000 euros. El concejal señaló que con estas obras se habrán cubierto de cara al próximo invierno todas las carencias en materia de calefacción que tenían en el teatro, de manera que los amantes de la cultura de todo el campo de Gibraltar disfrutarán todavía más con la oferta sanroqueña. Y para finalizar, les hacemos saber que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprovechado la merma de trabajo provocada por la denominada crisis del ladrillo para sacar adelante otro tipo de iniciativas que se habían dejado aparcadas en años anteriores. Así lo ha indicado hoy miércoles el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, José Antonio Ledesma, quien también ha destacado que durante el año pasado se alcanzaron e incluso se superaron los objetivos de trabajo propuestos para el ejercicio. Estos datos se incluyen en la memoria anual de la GMU correspondiente a 2009, que se entregó a los miembros del Consejo de Gerencia durante la última reunión de este órgano municipal hace dos semanas. Para Ledesma, la memoria da fe del importante nivel de actividad de la Gerencia incluso en estos tiempos de crisis, por lo que sigue siendo un pulmón para el Ayuntamiento y también contribuye a crear riqueza y empleo en el municipio. Ahora ha llegado el momento de acercarnos a conocer cuál es el tiempo meteorológico para las próximas horas. El tiempo este jueves será de cielos algo más nublados sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados con vientos que cambian a suroeste con una fuerza media de unos 29 kilómetros por hora. En el resto de España durante la jornada del jueves seguiremos con cielos nubosos en todo el Tercio Norte, sobre todo en el litoral cantábrico, donde los cielos se presentarán blanquecinos pero la probabilidad de precipitaciones será baja. Sin embargo, durante este día las tormentas aparecerán en el sistema ibérico y en el maestrazgo, ya que durante los últimos días se habrá acumulado mucho calor en las capas bajas de la atmósfera, favoreciendo las nubes de desarrollo. Y esto es todo, pueden seguir informados a través de nuestra radio en la 89.6 FM y también a través de internet, dos direcciones, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Gracias por su atención.